¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en nuestra casa y pues informarles que ha quedado el registro, siendo casi las 8.50 de la mañana, mi participación por lo que sería la coordinación de la transformación en el estado de Veracruz. Me informamos antes de que entre yo a laborar, entre las 9 de la mañana, ahorita ya me voy corriendo, estoy aquí en la puerta y pues nos sentimos muy contentos como familia en informar este registro por seguir transformando al estado de Veracruz.